Viaja por el mundo y conoce el Parque Juan Amarillo. El Parque Juan Amarillo está ubicado en la localidad de Engativá, justo al lado del Humedal. Tiene pista de patinaje, cicloruta, gimnasios al aire libre, senderos peatonales, donde también pueden pasear las mascotas. Hay dos canchas de fútbol 7, cuatro canchas de fútbol, cuatro canchas de tenis, diez canchas múltiples, incluso hasta para practicar golf. Y por supuesto no pueden faltar los sitios especiales para los niños con diferentes juegos infantiles. Visita el Parque Juan Amarillo. Parque Juan Amarillo.